muy buenos días para todos y para todas hoy lunes 10 de octubre de 2022 siendo las 9 y 21 am damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 104 un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva sara rincón y juan pablo montoya castañeda para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto para todas las personas que nos acompañan en las barras para la doctora paula y a todo su equipo de trabajo y a nuestros invitados para el conversatorio de horizontes epistémicos de los doctores del municipio envigado y posibles desarrollos locales y regionales de john fernando zapata jorge párraga eugenio castaño y dos compañeros que están por venir saira arboleda y césar jaramillo bienvenidos a este recinto y gracias por aceptar esta invitación del consejo rápidamente les voy a hablar del cardenal guajiro es un pájaro con un atractivo plumaje escarlata vivo espectacular cresta puntiaguda y un voluminoso pico gris el macho es rojo brillante con un negro solamente en su barbilla la hembra es marrón con cabeza gris y cresta y cola roja a menudo encontramos los encontramos en parejas posando en posición vertical sobre arbustos o ramas expuestas en colombia en colombia se encuentra por debajo de 300 metros de altura sobre el nivel del mar en la península de la guajira y habita en matorrales áridos y semiáridos con buena cobertura de cactus y arbustos espinosos se alimentan de invertebrados frutos y semillas los cambios climáticos afectan la zona de distribución de estas especies son aves que están vulnerables o sea que a cuidar estos animalitos doctora paula favor verificar el quórum nominal con su buenos días señora presidenta juliana andrea álvarez al azar vicepresidenta primera sara catherine rincón ruiz vicepresidente segundo juan pablo montoya castañeda un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto efraín eche berrigil carlos augusto usa betancur juan carlos vélez mesa leo alessander alzate suárez david alfonso londonio arroyave juan fernando uribe restrepo gonzalo mesa ochoa josé luis maldonado sánchez bernardo mora calle carlos manuel uribe mesa sergio molina pérez jones valdo vélez quintero y paulo andrés restrepo garcés un saludo muy especial para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales y también para las personas que se encuentran en las barras del consejo de la democracia un saludo muy especial para el representante de la personería municipal cárdenas juan david cárdenas un saludo muy especial para nuestros invitados john fernando zapata juan carlos palacio jorge junprey párraga parra docentes de carrera de investigación de la universidad instituto de la iuwe del municipio en bigado también un saludo muy especial para mi equipo de trabajo del consejo municipal un saludo también muy especial para el secretario de educación juan gabriel vélez manco que se encuentra también en las barras de nuestro recinto de la democracia señora presidenta siendo las 9 y 25 am procedo a llamar a asistencia juliana andrea álvarez al azar presente sarah catherine rincón ruiz juan pablo montoya castañeda muy buenos días juan pablo presente buenos días leo alessandra alzate suárez muy buenos días presente efraín echeverry gil buenos días para todos y todas efraín echeverry gil presente señora secretaria buenos días lucas gavirianao david alfonso londoño arroyave buenos días para todas y todos presente señora secretaria buenos días jose luis maldonado sánchez buenos días presente gonzalo mes ochoa muy buenos días presente señor secretario buenos días sergio molina pérez buenos días presente bernardo mora calle bernardo mora calle presente y muy buenos días carlos augustos abetancur buenos días presente paula andrés restrepo garcés doctora paula muy buenos días muy buenos días para todos restrepo pablo presente buenos días carlos manuel uribe mesa carlos manuel uribe mesa presente juan fernando uribe restrepo muy buenos días juan uribe presente juan carlos juan carlos vélez mesa doctora paula muy buenos días vélez mesa bua carlos presente john es valdo vélez quintero buenos días presente señora secretaria señora presidente con sus 15 concejales presentes dos concejales ausentes hay coro para deliberar y decidir señora secretaria debo lectura al orden del día por favor sí señora primero conversatorio con el docente de la institución universitaria de envigado carlos alberto palacio gómez a fin de hacer la siguiente presentación socialización de horizontes epistémicos de los doctores del municipio de envigado y posibles desarrollos locales y regionales teniendo en cuenta un acuerdo de voluntades con el docente carlos alberto palacio gómez y la presidenta del consejo municipal de envigado segundo lectura de comunicaciones tercero observaciones y proposiciones señora presidenta se encuentra leído el orden del día en su integridad pongamos a consideración el orden del día nominal señora secretaria julian andré alvarez al azar sí al orden del día sanacaterina rincón ruiz juan pablo montoya castañeda juan pablo sí al orden del día leo ales andré alzate suárez sí al orden del día efraín echeve regir sí al orden del día lucas gavirianao david alfonso londoño arroyave voto sí josé luyn maldonado sánchez sí gonzalo mesa ochoa voto sí al orden del día sergio molina pérez sí bernardo mora calle sí carlos augustos abetancur osa carlos sí paul andrés restrepo garcés restrepo pablo sí carlos manuel uribe mesa carlos manuel uribe mesa sí al orden del día juan fernando uribe restrepo juan uribe sí al orden del día juan carlos vélez mesa doctora paula vélez mesa juan carlos sí al orden del día yo ni osvaldo vélez quintero sí al orden del día señora secretaria señora presidenta con sus 15 concejales por el sí al orden del día y los concejales ausentes bueno de nuevo bienvenidos a los docentes importantes que nos están acompañando el día de hoy para este conversatorio doctora paula favor tener presente a la vicepresidente primera sara rincón y comencemos entonces doctora paula con esta socialización primero conversatorio con el docente de la institución universitaria en vigado carlos alberto palacio gómez a fin de hacer la siguiente presentación socialización de horizontes epistémicos de los doctores del municipio de en vigado y posibles desarrollos locales y regionales teniendo en cuenta un acuerdo de voluntades con el docente carlos alberto palacio gómez y la presidenta del consejo municipal bueno bienvenidos ahora si les damos el uso de la palabra muchas gracias un saludo muy cordial a la mesa directiva del consejo municipal a todos y cada uno de los concejales también reciban un saludo muy cordial en nombre de nuestra rectora Blanca Livia Echeverry de nuestro secretario de educación que nos acompaña el doctor Juan Gabriel Vélez Manco muy gratificante para nosotros tener la oportunidad de ser escuchados en este recinto nos acompaña una profunda gratitud la gratitud de poder estar laborando en la universidad creada por la clase política de nuestro municipio un saludo también muy especial a nuestro alcalde doctor Braulio Espinosa Márquez destacar que el doctor Braulio el doctor Juan Gabriel Vélez Manco egresado destacado de nuestra institución que actualmente tiene la posibilidad de compartir con la clase política del municipio algunas de sus apuestas académicas entonces mis queridos concejales el día de hoy tenemos este espacio con el propósito de establecer como ese vínculo entre la clase política y la clase académica del municipio el municipio de Envigado es un municipio que destaca en el ámbito nacional por su justicia social es un municipio líder en justicia social muestra de ello es que tenemos una universidad que de manera decidida ha contribuido a cualificar las dinámicas políticas de nuestro municipio cuántos de los acá presentes han pasado por nuestra universidad o han tenido directamente que ver con ella entonces lo que queremos el día de hoy sencillamente es compartirles con ustedes algunas de las apuestas académicas que hemos hecho en la universidad en cabeza de algunos de los doctores que nos acompañan el día de hoy con qué propósito con el propósito de que en Envigado tengamos una sinergia cada vez más destacada entre los distintos sectores entre las distintas agrupaciones entre las distintas instituciones que convergen en nuestra territorialidad el centro de pensamiento pedagógico es un organismo fundado por la institución universitaria en Envigado y la Secretaría de Educación con el propósito de incrementar la sinergia de las fuerzas educativas y formativas del municipio el centro de pensamiento pedagógico lo que busca es avivar la reflexión pedagógica y didáctica entre todos los actores del municipio de Envigado sobre todo permitir que las distintas instancias educativas se puedan permear mutuamente de manera que las fortalezas de cada una de ellas se vaya multiplicando en la medida en que vaya siendo conocida por otras esferas del municipio bueno mis queridos concejales entonces vamos a comenzar quiero compartir con ustedes podemos adelantar la diapositiva quiero compartir con ustedes la investigación doctoral que tuve la oportunidad de realizar como docente de la institución universitaria esta tesis doctoral se titula la condición humana desde la matriz biológica cultural de la existencia humana biología del amar y biología del conocer podemos avanzar bien que suscitó esta investigación esta investigación es una investigación que orienta a una forma de comprender la condición humana que pensé yo desde unos comienzos nos permitiera despejar un rumbo de transformación cultural profunda para nuestra nación le damos la diapositiva que suscitó el deseo por esta investigación desde pequeño me causó gran inquietud la inequidad entre géneros de los relatos bíblicos igualmente me impresionaba que los seres humanos se mataran entre sí la violencia contra las mujeres contra los niños contra los seres vivos la violencia entre hombres siempre me causó una gran curiosidad acompañada por un deseo de comprender su procedencia y posiblemente aportar una solución después de estudiar algunas disciplinas sociales me pregunté si de pronto en la misma forma de comprender nuestra humanidad estaban los obstáculos para entrever un cambio cultural profundo orientado a una cultura centrada en la conservación de la ética la inclusión la equidad el bienestar la armonía y la alegría en el vivir cotidiano en síntesis lo que motivó esta investigación sencillamente fue preguntarme ¿será que en la forma de comprender la condición humana de nuestra cultura están agazapadas los obstáculos que nos impiden un cambio cultural profundo de mentalidad? en otras palabras queridos concejales desde que nosotros tenemos conciencia de ser a diario nosotros vemos que en Colombia aumentan los índices o los indicadores de la violencia contra los niños contra las mujeres la violencia entre los adultos en general la violencia contra los seres vivos la pregunta era ¿será que no hay una forma de comprender al ser humano que nos permita remover esta cultura tan violenta tan conflictiva e ir instalando una cultura que nos dé unas cosechas diferentes a estas que acabo de enunciar bien entonces ¿cuál fue el objeto de investigación? el objeto de investigación consistió en profundizar sobre la comprensión de nuestra naturaleza después de reconocer dos noticias que a mi manera de ver son muy inspiradoras la primera de ellas una afirmación de un biólogo chileno llamado Humberto Maturana quien sostiene que los seres humanos como mamíferos esto de pronto les digo muy fácil al concejal Gonzalo Mesa como mamíferos somos seres eminentemente amorosos es una afirmación contundente que va en contravía a lo que nosotros hemos adquirido durante toda nuestra vida durante toda nuestra vida hemos recibido noticias acerca de la condición humana y de su historia que nos indican que los seres humanos siempre hemos sido una especie beligerante una especie belicosa una especie conflictiva entonces este dato me causó gran inquietud los seres humanos somos hijos de una deriva evolutiva histórica centrada en la emoción del amor eso va en contravía de todo lo que nos han dicho nosotros durante toda nuestra existencia los seres humanos somos hijos del amor esa fue una inquietud profunda la segunda inquietud que se añadió a esta fue el recibir una noticia según la cual los seres humanos hay descubrimientos arqueológicos los seres humanos vivimos aproximadamente tres mil años cuatro mil años en relaciones horizontales equitativas y sin producciones bélicas sin producciones beligerantes es decir los seres humanos ya vivimos más de cuatro milenios en sociedades que no produjeron guerras ni exterminios ni abusos de unos seres humanos sobre otros entonces eso se me hizo un dato muy interesante porque me parece que revela una faceta de nuestra especie que podemos recuperar y que nos daría vía libre a una forma de relacionarnos centrados en la conservación de la equidad de la ética de la inclusión del bienestar y de la armonía le damos la diapositiva ¿cuál fue el objeto de investigación? después de descubrir dos datos trascendentales que me indicaban que efectivamente habían otras formas de comprender al ser humano que sostenían primero que los seres humanos somos una especie hija de la emoción de la mar afirmación del biólogo Maturana y la segunda que los seres humanos vivimos durante más de 3.000 años en culturas armónicas afirmación de María Jimbutas quise comprender los fundamentos de esa explicación y sus repercusiones para efectos de proponer en nuestro medio una forma de comprensión del humano que nos despeje el camino hacia una cultura armónica podemos pasar bien ¿cuáles fueron los hallazgos? si ustedes vieron las dos diapositivas anteriores tenía unas imágenes belicosas beligerantes imágenes del mundo de la guerra que es un evento lamentablemente muy cosechado en esta cultura en nuestra cultura producimos guerras incesantemente mis queridos concejales si nosotros revisamos la historia de la humanidad de Grecia hacia acá la historia de la humanidad ha sido una serie ininterrumpida de confrontaciones bélicas es decir los seres humanos entonces no hemos salido de esa dinámica confrontacional en esta diapositiva estoy colocando una imagen materno infantil ¿qué significa eso? que el ser humano es hijo de la emoción del amar puesto que sin esta emoción no habría surgido el lenguaje en nuestros antepasados que el ser humano antes de vivir en las culturas matercales patriarcales esas son las culturas nuestras culturas matercales son culturas donde domina la mujer cultura patriarcal son culturas donde dominan los hombres nosotros antes de esas culturas vivimos en culturas armónicas incluyentes y colaborativas descubrimos que los seres humanos seguimos siendo seres emocionales por ser seres vivos y que las emociones determinan el curso de nuestro vivir segundo a segundo atención con esto concejales el 90% de nuestras enfermedades psíquicas y corporales se dan por vivir por fuera de la emoción del amar la emoción del amar es muy sencilla no es que estemos enamorados la emoción del amar es que yo siento que el otro es un ser válido esa es la emoción del amar por ejemplo a mis estudiantes les decía en estas jornadas electorales que acaban de pasar piensen por favor en uno de los políticos que más los estresan a ustedes aquí en Colombia los políticos que estresan son dos son Uribe o Petro básicamente y les dije a mis estudiantes si a ti te estresa Petro piensa en él y deseale que le vaya bien humanamente hablando si te estresa Uribe piensa en Uribe y siente el deseo de que a él le vaya humanamente hablando y cada que nosotros sentimos que el otro es válido y sentimos el deseo de que al otro le vaya bien en ese momento estamos en esa emoción del amor en la emoción de la aceptación que nos permite la reflexión y que nos permite encontrar soluciones a las dificultades que nos acompañan muy bien biológicamente no captamos un mundo objetivo esta es la premisa del cambio cultural profundo que podremos promover desde esta investigación la siguiente Mauricio por favor una sola generación de niños y jóvenes educados por padres y docentes conscientes de la pedagogía de la mar cambiará el rumbo de la sociedad colombiana al pasar de una cultura de la agresión y la competencia a una cultura del respeto y la colaboración no en el discurso sino en el vivir cotidiano bueno queridos concejales entonces de esta investigación se desprende la posibilidad de adelantar un proyecto de transformación cultural profundo de emocionalidad y de mentalidad primero en Envigado luego en Antioquia y luego en Colombia en eso estamos en el centro de pensamiento pedagógico del ecosistema educativo con el doctor Juan Gabriel Pélez Manco estamos haciendo una capacitación de todos los docentes del municipio para que aprendamos a educar una sola generación de jóvenes y de niños desde la emoción del amor la tesis es muy sencilla queridos concejales los seres humanos somos seres amorosos pero hemos generado una cultura que ha aprendido a vivir en la agresión cada generación de niños que llega a este mundo es educada por una generación de padres y docentes que inconscientemente les enseñamos a agredir en nombre de buenas intenciones y ahí volvemos a emprender la dinámica de agresión que va caracterizando nuestras vidas la siguiente Mauricio posibles aplicaciones bueno entonces tenemos el modelo pedagógico dialógico de la Universidad de Envigado que considero puede ser el único modelo pedagógico universitario que está orientado a producir una transformación cultural profunda de emocionalidad y de mentalidad en Colombia tenemos la elaboración de una filosofía para el posconflicto tenemos la elaboración de la pedagogía a la mar tenemos la creación del centro de pensamiento pedagógico de Envigado y una serie de acciones que estamos realizando con el propósito de divulgar una pedagogía que le permita a Envigado posicionarse como un municipio que lidera la transformación cultural emocional y mental de nuestra nación somos seres amorosos pero lamentablemente estamos en una cultura que nos enseña a ser agresivos en Envigado hemos hecho un trabajo muy profundo en este sentido vale la pena destacar el trabajo que viene haciendo la primera dama en esta dirección con su proyecto de crianza amorosa consideramos que Envigado debe posicionarse en este gobierno nacional como un municipio comprometido con el cambio de mentalidad y la reconciliación de la nación tenemos muchos aportes que hacerle a la región y a la nación queridos concejales esta era la presentación que quería hacerles el día de hoy muchas gracias por su atención voy a darle la palabra al doctor John Fernando Zapata buenos días la segunda presentación será la tesis doctoral de la prohibición al goce en la familia actual mi nombre Jomprey Párraga egresado de la de Antioquia doctor de la Pontificia Universidad Católica Argentina cuando hablamos de la prohibición al goce en lo esencial lo que se plantea es cuál es el paso que se da de la ley que transmite una ley simbólica que transmite a la familia y que termina en los sujetos en algo que no es propiamente la encarnación de la ley sino que se termina en una extraña satisfacción es decir encontrando un poco de placer en el displacer un poco lo que pasa con lo que es por ejemplo el problema del adicto del edópato cierto va perdiendo todo y sin embargo sigue apostando eso muestra que se encuentra un placer en el displacer y hay una insistencia de continuar en ese punto de displacer a eso se refiere el goce a una extraña satisfacción para decir no siempre estamos orientados por la ilusión ni por ni por el ideal de la rectitud ¿qué causó el deseo por esta investigación? esta investigación en lo fundamental se funda en una inquietud que desde siempre me ha acompañado y es sobre lo que es la constitución del sujeto sobre lo que es el malestar social y la función que cumple la familia en la transmisión de una ley simbólica que es distinta de la ley civil o jurídica ¿cierto? entre lo que es la investigación reitero que se funda en una inquietud sobre el malestar social y la función que cumple la familia en la transmisión de una ley y un deseo que propice el ordenamiento psíquico de los sujetos y propice el anudamiento de un deseo propio en favor de la vida ¿cierto? o del otro lado el estrago se produce cuando la transmisión de esa ley simbólica no opera casi que estamos en medio de dos polos ¿cierto? o realmente se le educa a los jóvenes a los niños a los jóvenes y en esa y en esa transmisión un joven articula algo que apropie el lado de la vida o es un joven que se enreda en la vida y da lugar a lo tanático la pregunta la pregunta gracias la pregunta fundamental es ¿cómo se expresa el paso de esa prohibición ¿sí? que es transmitida por una ley simbólica al goce en el sentido de una de una extraña satisfacción en la familia actual ¿dónde es que realmente se pervierte? ¿dónde es que realmente algo no va en lo que transmiten realmente los padres a los hijos? ¿sí? ¿cuáles fueron los hallazgos de ello? primero que la condición humana está marcada por una insuficiencia fundamental ante la ley es decir no hay ley suficiente supongo yo la mayoría de los concejales muchos de los concejales que se mueven en el campo del derecho pienso que Montesquieu en el espíritu de las leyes plantea algo muy claro cuando dice que realmente el hombre es el único ser que es el que diseña las mismas leyes que ha de saltearse ¿sí? y como también plantea Montesquieu como el hombre en su formación religiosa en ese momento dice estando realmente sabiendo de que si cumple la ley de Dios puede estar a su diestra disfrutar de las uvitas y de los angelitos a los lados los hombres prefieren saltearse esa ley y terminar en el infierno básicamente es un planteamiento muy sencillo que hace Montesquieu en el espíritu de las leyes pero que me parece que es muy muy elucidante de esa situación entonces para decir no hay una ley suficiente porque hay algo propio de la condición humana que lleva justamente a que no hay una ley que realmente logre regular algo que está desordenado en lo humano otro hallazgo es el del valor del lenguaje ¿cierto? el valor del lenguaje como una estructura simbólica que posible entre la familia la transmisión de la cultura de los valores digamos que se transmite exactamente esto de la ciencia ¿cierto? para decir hasta donde la tenemos hoy pero también el lenguaje transmite lo que es la continuidad psíquica de una generación a otra eso quiere decir que cada uno de nosotros si porta un síntoma si porta algo que no le gusta decir igualmente eso lo que también se transmite de generación a generación para sacarlo un poco del orden de lo genético y decir uno le transmite lo más feo de uno lo peor de uno también se lo transmite a los hijos la tercera estoy hablando únicamente de unos muy pocos hallazgos voy a plantear apenas unos 10 hallazgos pero son muchísimos más la familia constituida por el padre y la madre y cuando digo familia constituida por el padre y la madre me estoy refiriendo a que la familia no es una unidad monolítica realmente una de las preguntas enigmáticas es ¿qué es lo que hace que un hombre y una mujer se junten? ¿qué hace que los que dos se junten? y básicamente lo que se encuentra es que lo que hace que dos se junten es una forma de satisfacción muy de cada uno una forma de satisfacción que no está al alcance de su conciencia para decir lo que hace pareja lo que hace familia no es el ideal del amor propiamente sino que también se cuela de una manera agazapada algo realmente que está en relación con la manera en como cada sujeto busca satisfacerse en la vida ¿sí? con la satisfacción del orden del océano del orden del oscuro del orden de lo íntimo del orden de lo que no es que no está en el ideal otra otra conclusión es que existe una discontinuidad entre los significantes de ley transmitido del lado de la madre y del padre y los significantes que toman los hijos para servirse de ellos debido a que la ley transmitida es una ley no toda digamos que es muy difícil digamos que un padre y una madre transmiten una ley pero que realmente un hijo escucha eso pero igualmente a partir de como esa estructura él toma algunas cosas de ello y otras cosas no la toma en especial cuando los padres no logran leer que realmente es lo que le sirve a su hijo en un sentido no se trata solamente no se trata solamente de lo que transmite el padre sino hay que entender que es lo que realmente ese hijo requiere requiere digamos como compañía para que ordene su psiquismo avanzarle rápidamente para terminar entonces que lo transmitido como goce por parte de los padres puede adquirir una dimensión de mandato de regulado y suplir el nombre del padre es decir que lo que se transmite como síntoma de los padres es lo que realmente termina siendo las veces de nombre del padre digamos así que el síntoma es lo que termina gobernando la misma conducta de los comportamientos de las personas otra los jóvenes se comportan socialmente como jóvenes desbrujulados cuando eligen no orientarse por una ley sensata sino caprichosa en los casos de abandono del hogar por parte de un padre la fragilidad de su posición se la representan los hijos como falta de responsabilidad y apoyo para un joven que asocia al padre con significantes como expresión de desamparo y de abandono su vivencia de decepción y tristeza los jóvenes cuya existencia es comandada por una voluntad de goce difícilmente logran una movilidad subjetiva frente al mismo digamos que el problema es cuando los muchachos caen digamos en su voluntad de goce de extraña satisfacción es difícil que realmente salgan de ahí esa es la importancia del acompañamiento de la familia y de la sociedad las últimas son el paso de la primera goce se articula cada sujeto como una ley implacable venida del otro cuando lo que un sujeto toma es los excesos del padre realmente eso es lo que termina gobernando realmente un hijo independiente de la opacidad con que un padre o una madre transmita una ley ¿cuáles son las posibles aplicaciones que tiene esta tesis doctoral? la primera aportar teóricamente la formación clínica de los estudiantes de la universidad para comprender esas lógicas que se juegan en digamos en los conflictos que tiene la sociedad que tiene los jóvenes aportar a una ley de investigación en la universidad eso con respecto digamos a la institución universitaria de mis amores ¿cierto? la otra es en el campo ampliar las reflexiones sobre la problemática de la familia no es tan sencillo el tema de la familia pero es que sí es importante aprovechar una reflexión en todos los niveles ¿cierto? especialmente cuando se está en un lugar donde esté donde se articula la relación entre política y ciencia entre política y academia porque solamente la academia y la ciencia es lo único que hace posible que un pueblo se emancipe que un pueblo deja de sufrir también puede contribuir estas investigaciones a las políticas sociales educativas de la institución del municipio de Envigado y también esta investigación en la manera en que se vaya difundiendo en los distintos escenarios sociales del municipio puede permitir acercar la investigación a la comunidad para que los mismos padres de familia las mismas familias vayan generando sus propias reflexiones gracias muchísimas gracias ahora le damos el uso de la palabra a John Fernando Zapata doctora Paula a favor tener presente al concejal Lucas Gaviriana sí señora muy buenos días un saludo a la mesa principal y a los señores honorables concejales esta esta es mi tesis doctoral que como pueden ver está en torno al al problema la problemática elegida es el cuerpo y un fenómeno que en este momento tiene una importancia muy fuerte en el contexto juvenil que son los tatuajes es un estudio de carácter etnográfico hecho en campo durante el 2017 18 y 19 y en el momento escritural a partir del 20 21 y 22 esos procesos doctorales son largos de largo aliento siguiente apositiva el planteamiento del problema tiene que ver con detectar que en el paisaje actual urbano se detectan la proliferación de los tatuajes en los jóvenes y no solamente en los jóvenes sino también en los adultos incluso en los adultos mayores yo tuve la oportunidad de ver por ejemplo en una sesión de tatuaje una abuelita de más de 60 años con su nieta de 17 cada una tatuándose el nombre el uno de la otra entonces es un fenómeno que en este momento está en el panorama en la geografía de los municipios del valle de Aburrá incluso tiene un asentamiento muy fuerte sobre todo en las últimas dos décadas es un proceso que viene creciente y que tiene que ver con fenómenos de globalización el cuerpo está de moda incluso en las ciencias sociales o sea mi tesis doctoral se ubica en una problemática de punta para las ciencias sociales que se empieza a trabajar con cierto ahínco y énfasis apenas en el año 2010 o sea parece que fuera una preocupación más antigua pero no lo es esa preocupación se llama el giro corporal y en este momento se desarrolla a partir de los planteamientos de Foucault a finales del siglo XX y hay un autor de origen británico apellido Cutter un economista recuerden que los economistas están en el campo de las ciencias sociales es una cosa particular se cree que están en el campo de los números y no es así están en el campo de las ciencias sociales él nota que esta problemática tiene mucho énfasis en la ciencias sociales y que hay una necesidad de pensar el cuerpo en las ciencias sociales porque las ciencias sociales abandonó el estudio del cuerpo entonces los objetivos básicamente el general comprender construcciones sociales y subjetivas que se tejen en la práctica del tatuaje entre jóvenes y tatuadores del municipio de Envigado en la contemporaneidad como ven es una tesis que tiene como estudio de caso nuestra ciudad y ese fenómeno que por ejemplo cuando yo empecé a estudiar y hacer el inventario de los sitios de tatuaje habían 12 estudios de tatuaje oficiales hoy hay más de 40 oficiales más los que no cumplen ningunos estándares que son exigidos por las secretarías respectivas que son salud y desarrollo económico entonces es una práctica que en este momento tiene una importancia muy fuerte no solamente en el contexto global sino en el contexto nacional departamental y local siguiente las motivaciones la tesis doctoral empezó observando el fenómeno en la universidad que cada vez más las y los jóvenes universitarios empezaban a tatuar sus cuerpos y esto me llevó por la línea una línea que vengo trabajando hace muchos años que son los estudios de juventud pues como vieron mi primera formación posgradual fue en estudios sobre juventud siguiente la metodología la etnografía ahí trabajamos todo lo que es la metodología etnográfica con observación participante diario de campo entrevistas no estructuradas con sentimiento informado se abarcó una población de 60 jóvenes tatuados y 30 tatuadores dentro de los cuales empezó hace poco aparecer la figura femenina encontré cinco tatuadoras hay más pero en el trabajo de campo me encontré con ellas y eso muestra una proliferación muy fuerte de este fenómeno de el tatuaje y el fuerte el proceso etnográfico se desarrolló en Marcarte siguiente los hallazgos tienen que ver precisamente con temas nodulares del cuerpo que tienen que ver primero con las categorías teóricas que es las que uno hace en el estado del arte que son cuerpo corporalidad sujeto subjetividad tatuaje modificaciones corporales jóvenes y juvenil y contemporaneidad y globalización y lo que emerge las categorías emergentes que son las que uno detecta en el trabajo de campo son lo glocal el término glocal significa como lo global incide en lo local y lo transforma la cibercultura que son los fenómenos todos que tienen que ver con la cultura y las iconografías que son las representaciones artísticas que se denominan también bodiar la masificación del tatuaje las resistencias que manifiestan los jóvenes en los tatuajes las subalternidades los imaginarios de futuro los lazos afectivos y los lazos vinculares porque incluso en un tatuaje se representa por ejemplo la relación con una mascota e incluso se hace unas fotografías muy realistas de la mascota que se perdió o de la mascota que se tiene actualmente los desarrollos hemos tenido aportes por ejemplo en la construcción de la maestría en ciencias sociales que en este momento va a ir hacia el doctorado en ciencias sociales que ya estamos perfilando en la facultad de ciencias sociales humanas y educación hemos hecho representaciones locales internacionales de carácter también nacional donde se han presentado diferentes trabajos siguiente posibles horizontes la construcción de seminarios para el doctorado en ciencias sociales aporte a la formación investigativa a nivel doctoral en la IUE por supuesto en nuestra querida universidad y en otras instituciones de educación superior aportes en el grupo país que es el grupo que más ha estado mejor rankeado en minciencias ahora otra vez en categoría B pero el reto es llevarlo a A investigaciones en el giro corporal y en ciencias sociales en alianzas internacionales nacionales o locales nuevas interacciones con secretaría de educación y menciono especialmente porque hemos hecho alianzas muy fructíferas la semana pasada estuvimos participando con un aporte en un foro de salud mental del MUA y establecer relaciones nacionales internacionales para desarrollar proyectos investigativos porque la universidad si bien tenemos en este momento alta calidad este es un reto enorme el mejorar el posicionamiento de la universidad en el carácter sobre todo internacional mil gracias por la atención le damos la palabra al doctor John Fernando le va a pedir un favor vamos a tener que hacer las intervenciones un poquito más sintéticas le recordamos a los asistentes que estamos socializando los proyectos doctorales de los doctores del municipio en Vigado el centro de pensamiento pedagógico hizo reuniones con los doctores de las básicas primarias secundarias media técnica y universitaria nos faltó invitar al doctor Sergio integrante del consejo municipal a formar parte de este equipo la idea que tenemos en este momento es que el consejo municipal y los distintos despachos sepan con qué capital académico cuentan para que a posteriori podamos hacer proyectos que aumenten el valor agregado del municipio en Vigado a proyectarse a la región y a la nación hasta el momento entonces hemos planteado un proyecto de transformación cultural profunda que podemos adelantar desde el municipio de Vigado que lo estamos haciendo con Secretaría de Educación que nos puede posicionar con el gobierno nacional que está buscando la reconciliación entre los colombianos tenemos tenemos el proyecto del doctor Jorge Jumpre que apunta a indagar acerca de las dinámicas conflictivas que estamos transmitiendo al seno de nuestras familias tenemos la propuesta del doctor César Ramillo que aborda el fenómeno de la juventud a través del fenómeno estético del tatuaje y a continuación vamos a escuchar al profesor yo Fernando Zapata recordemos que la institución universitaria en Vigado le facilita a los doctores su cualificación en este momento está cubriendo el 70% de sus matrículas y le está haciendo descargas para que se puedan cualificar es decir este espacio es un espacio para que descubramos los frutos que tiene la inversión que hace el municipio en Vigado en la formación de sus docentes y de sus doctores y el beneficio que puede adquirir de ellos mismos el doctor John Fernando tiene la palabra buenos días muchas muy buenos días cordial saludo a todos muchas gracias por la invitación me dijeron en la universidad que viniera a hablar sobre mi formación y posibles trabajos que pudiéramos hacer conjuntos y me dieron cuatro preguntas orientadoras y la primera pregunta es la motivación por lo que yo estoy haciendo ahora la motivación es que yo soy físico teórico hice mi grado y la maestría en física teórica y si bien eso ha sido un sustento existencial también ha sido causa de severas crisis existenciales y la física teórica tiene una parte muy placentera pero también lo aísla uno genera mundos lo desvincula uno de sociedades de mercados y sus intereses y a partir de esta crisis fue donde decidí hacer algo estudiar física experimental como me decía un tío aprende a trabajar mi hijo y ahora es que le entiendo un poco su su mensaje entonces hice un doctorado en física experimental para aprender a hacer materiales materiales clásicos desarrollamos una metodología para hacer nuevos materiales y después hice un postdoctorado para hacer materiales cuánticos y con los materiales cuánticos es lo que se desarrolla la tecnología base entonces mi motivación es prácticamente existencial no tanto como temática y busqué algo que donde aproveche la formación que traía que no me desvincula digamos de los dos mundos donde vengo estructurando pase la otra por favor el objetivo era cómo construir nuevos materiales hay unas metodologías hay unas metodologías para hacer un cemento para hacer cualquier cosa a las que ustedes pueden tocar nosotros desarrollamos una nueva para hacer materiales clásicos y esa nueva metodología la aplicamos para hacer un cemento y desarrollamos un cemento más fuerte que esto con los que están estas construcciones que es cemento porla desarrollamos uno que aguanta altas temperaturas esto no aguanta y no está 300 grados el de nosotros aguanta casi a mil y soporta ataques ácidos y sulfuros o sea que para construir en costas o construir en ambientes muy agrestes es un cemento perfecto falta más experimentación y faltan más estudios digamos para sacar una patente eso fue básicamente lo que se hizo y ya en el postdoctorado ya se usa la mecánica cuántica para desarrollar puntos hilos y pozos cuánticos materiales nuevos con lo que están haciendo las nuevas tecnologías eso es lo que vengo a desarrollar ¿qué hay en el doctorado? una metodología la estudiamos la implementamos y funcionó creamos un cemento y también implementamos una metodología para materiales cuánticos se sacaron muy buenas publicaciones de alto nivel nivel Q1 las revistas más prestigiosas y me aprobaron la publicación de un libro en la editorial que como ustedes saben es de la mejor del mundo si no es la mejor entonces ya esos son logros que se han logrado que se han obtenido en el doctorado la otra por favor ¿qué pudiéramos hacer desde mi formación? pudiéramos hacer un plan de educación yo le había escuchado ya una idea muy parecida al secretario de educación me parece muy acertada un plan de educación desde primaria hasta el posgrado en envigado intervenir primaria intervenir secundaria y universidad un hilo conductor donde hayan políticas les toca hacer a ustedes las políticas de educación donde se les enseñe a investigar se les enseñe nanomateriales a programar se les enseña inteligencia financiera se les enseña urbanidad y civismo entonces esa revolución le hicieron eso ya se hizo eso ya se hizo en la India y funcionó muy bien con un plan concebido que tenga un hilo conductor que haya una planeación se generan unos perfiles y unas mentes estructuradas para una adaptación y construcción de un mundo moderno en la India funcionó muy bien lo otro es que aquí la basura la botan se pierde el escombro todo se pierde en Holanda aprovechan el 95% las basuras porque aquí sigue la economía con una estructura lineal se genera la materia frima se transforma se usa y se desecha a contaminar el ambiente resulta que esos materiales los podemos usar los podemos estudiar científicamente y mirar qué se puede hacer con ellos o qué había que hacer para transformarlos y volverlos a meter al sector y hay muchas empresas hay muchas empresas que ya les muestro algunos ejemplos de la casca aquí se pierde todo de la casca de abanano cualquier cosa de ahí se pueden sacar perfumes esencias labiales se pueden sacar multivitamínicos pero no hay un interés en nuestro país de transformar las materias primas sino de exportarlas no se siguen en un estándar de calidad exportamos y lo demás se vota entonces una propuesta es en Bigado como líder de propuestas innovadoras en el país hacer un experimento piloto de economía circular como negocio y como formación y aquí va a funcionar porque para implementar un modelo de eso se necesita cierto nivel de educación del pueblo donde se implementa hay que involucrar a toda una comunidad en forma de reciclar y aquí lo tenemos este sería un laboratorio perfecto para implementar un modelo de economía circular hay algunas empresas holandesas que cogen el material reciclado de construcción lo organizan y con eso hacen nuevas casas de pronto depende de los estudios científicos uno sabe si puede hacer edificios o solamente hasta dos pisos o uno o hacer andenes en fin pero eso se reutiliza hay muchos ejemplos cogen las botellas y miren lo que hacen esta eco rep eco sap transforma los neumáticos en zapatos de alto diseño esta de las casas sostenibles que es holandesa pásenla otra por favor decoración con desechos electrónicos ciudades con materiales reciclados estas son multinacionales que están ido formando y yo creo que aquí pudiéramos si habláramos todos implementar o motivar esa formación de microempresas se estaría impactando la educación de nuestra comunidad se estaría impactando los factores como desempleo aumentar la calidad de vida etc básicamente esas dos líneas básicamente esas dos líneas desde la educación un plan con políticas bien definidas y un plan de producción desde una economía circular y hay más yo agradezco mucho la invitación yo hace 15 años trabajo acá en el municipio y es primera vez que vengo al consejo de Envigado y no los conozco yo de que ustedes no me conocían porque yo estaba encerrado estudiando digamoslo así entonces sería muy bueno tomar tinto con ustedes esa unión esa unión entre clase académica y clase política ese es el éxito del primer mundo o sea ellos ellos hablan mucho se han dado junto y el desarrollo del primer mundo es científico y tecnológico y si aquí iniciamos esa conversación podemos tomar tinto en la universidad con nosotros yo sé que les aprendería mucho y hablando con nosotros a ustedes también se les ocurre idea de nuevas políticas que pueden generar y muchas gracias muy amables muchas gracias al doctor John Fernando y vamos a escuchar a la doctora Zahid de la media básica igualmente un saludo muy especial de agradecimientos a nuestro concejal Pablo por haber permitido este espacio de encuentro entre la clase política y la clase académica igual a toda la mesa directiva a la secretaria del consejo Paola Taborda Buenos días mi nombre es Zahid Arboleda yo soy docente del aula de la institución educativa La Paz soy bióloga hice maestría en biología doctorado en biología en la universidad de Antioquia trabajé como docente e investigadora por un lapso de 12 años también en la universidad pero digamos que quería darle como un vuelco a mi vida y decidí incursionar como docente de aula en mi doctorado la tesis que realicé se llamaba mapeo del riesgo de transmisión de fiebre por dengue en un área endémica de Colombia esta tesis fue financiada en su totalidad por Colciencias y por la universidad de Antioquia y yo terminé mis estudios doctorales en 2011 me vinculé aquí en el municipio en el 2018 de este trabajo de doctorado salieron pues múltiples publicaciones digamos que en cabeza o sea como autor principal o el primer autor y muchas otras como el último autor es decir siguiente por favor cuando estuve en la formación de estudiantes de pregrado maestría y doctorado como asesora y coasesora de diferentes universidades entre ellas la de Antioquia y la universidad de AFIT este trabajo siguiente por favor este trabajo fue suscitado porque en algunos municipios del valle de Aburrá el dengue tiene una incidencia bastante alta entre ellos el municipio de Bello de Medellín y de Itagüí y hay brotes cíclicos bien importantes y se ha visto que están ligados netamente a los fenómenos climáticos como son el niño y la niña el riesgo de transmisión según las políticas públicas se mide mediante índices entomológicos pero ya está pues muy probado que esos índices entomológicos no siempre miden de forma adecuada el riesgo entonces se necesitan otro tipo de metodologías en las cuales ese riesgo pueda ser medido con más antelación y se puedan contener estos brotes tan importantes de dengue que se dan en algunos municipios del valle de Aburrá si bien aquí no hay una incidencia alta de dengue hemorrágico que es pues el más grave y el que cobra vidas digamos que el dengue como tal es una enfermedad muy incapacitante que también tiene digamos implicaciones en la economía te devuelves por favor gracias digamos que esta problemática llevó a que nosotros propusiéramos metodologías en donde pudiéramos relacionar la ocurrencia de casos y el clima para así poder contribuir al conocimiento ecoepidemiológico de la región entonces el objetivo de este trabajo siguiente fue evaluar la capacidad de los modelos de nicho ecológico para predecir la ocurrencia de casos de fiebre por dengue y criaderos de E.S. egypti que es el mosquito que transmite el virus del dengue que es el que causa el dengue y esto se hizo en un área endémica de Colombia mediante la combinación de información de campo e información satelital o sea fue un trabajo a nivel computacional pero teníamos datos biológicos de criaderos de casos de dengue y utilizamos imágenes de satélite para mediante sistemas de información geográfica crear estos modelos obtuvimos mapas de predicción de ocurrencia de casos en estos municipios digamos a nivel espacial y temporal y también de ocurrencia de criaderos los de ocurrencia de casos los vemos a la izquierda en el centro vemos los de ocurrencia de criaderos y a la derecha observamos un mapa consenso y ese mapa consenso nos dice las áreas en donde se presentaba con mayor probabilidad la ocurrencia de un caso de dengue por lo tanto eran áreas que tenían que ser monitoreadas permanentemente de estos trabajos salieron digamos posterior muchos proyectos tesis de pregrado maestría doctorado y adicionalmente uno de los productos más bonitos fue un software que se desarrolló en conjunto con la universidad de AFID que era un software para predecir ocurrencia de casos de dengue en cualquier lugar de hecho el software pues se ofrecía de manera gratuita a las secretarías pero a veces poner a hablar en un mismo lenguaje de la ciencia y de la política es complicado por lo tanto ellos no podían implementar el software como herramienta principal porque hay unos protocolos establecidos para digamos esa predicción de ocurrencia de dengue en los lugares donde es endémico aplicaciones en docencia digamos que más allá de la aplicación del trabajo como tal del establecimiento de mapas de riesgo mi formación digamos que permite que una de las aplicaciones en docencia sea trabajar con estos chicos y fomentar la investigación desde muy temprana edad haciendo pequeños proyectos siguiendo los pasos del método científico y de una u otra forma construyendo documentos tipo artículo científico que es lo que yo hago con mis estudiantes en investigación pues son muchas las cosas que se podrían hacer digamos con los resultados y las metodologías implementadas en esta tesis de hecho no solo desarrollar mapas de riesgo para estos lugares y para dengue sino para otros municipios y otras enfermedades que estén relacionadas de hecho con el clima y en extensión pues hacer capacitaciones y formación no solo en digamos la construcción de mapas de riesgo sino también en metodología de la investigación de lo cual soy experta muchas gracias ya están todas las intervenciones si les vamos a preguntar entonces a alguno de los concejales si tienen alguna inquietud para nuestros docentes también agradecer a Pablo por esta proposición a esta invitación estaba yo ahorita preguntando que quien había sido el de esta proposición que no lo tenía para felicitarlo y agradecerle fue Pablo si fue Pablo el que hizo posible esta sesión entonces algún concejal desea intervenir desea hacer algún aporte le doy el uso de la palabra a Leo Alzate gracias señora presidente saludo muy especial para todos en especial a nuestros invitados a los doctores de nuestra universidad por allí a nuestro secretario de educación saludo muy especial y a todos los que están con nosotros en las barras yo creo que más que preguntas porque al fin y al cabo son ustedes los expertos en cada una de sus áreas es agradecerles por haber venido y haber compartido con nosotros eso de lo que vienen adelantando en cada uno de sus campos de acción yo he sido uno de los más críticos con la universidad a la universidad le tengo muchas preguntas y una de ellas es en sus 25 años que creo que lleva en su consolidación de horizonte epistémico como ustedes bien lo denominan este encuentro todavía no nos ha dicho para dónde va el municipio y creo que esa es como la reflexión que también quiero dejarles a ustedes en este espacio que también se ha conformado como centro de pensamiento para nuestro municipio la universidad aún le falta y esta ha sido siempre mi apuesta cada vez que la universidad viene aquí le falta darnos todavía un camino hacia donde converja precisamente las decisiones políticas pero desde la perspectiva académica que creo que es en últimas la que nos ha de decir para dónde vamos la educación la investigación están hechas para eso para que los que tomamos decisiones en la vida en la esfera de lo público pues tengamos sustento también importante para que no pueda no volvamos a repetir lo que ya no es y que obviamente pues podamos llevar a esa ciudad a lugares que en últimas respondan a las necesidades de las personas entonces en buena hora yo aquí me hacía unas reflexiones profundas conversaba con mi compañero David de la importancia de que más y más doctores pues se vayan pensando la ciudad algunas tesis que ustedes nos comparten algunas todavía muy obviamente desde su saber otras ya muy aterrizadas hacia lo municipal eso me parece muy interesante pero siempre ha sido mi llamado y vuelvo y lo reitero con ustedes aquí presentes la universidad de Envigado debe darnos la pauta y el horizonte hacia donde debemos de ir ¿sí? sigue siendo una universidad muy allá muy encerrada muy metida en ella misma y que obviamente pues tiene que venir al consejo pues porque maneja recursos públicos y pues acá tenemos que hacer el control político pero que bueno poder ver una universidad que se está pensando constantemente la ciudad hay algo que yo siempre he admirado y es de la hoy tecnología ¿cómo quedó llamada la Débora Arango ya? el tecnológico Débora Arango y me perdonan que sea las comparaciones a veces son odiosas pero yo tengo una cierta admiración por la Débora porque uno siempre la ve ¿sí? siempre la ve y la ve en el sentido de que siempre tiene algo que decir cuando de arte de cultura estamos hablando y yo quiero también ver una universidad en Vigado así máxime que la razón de ser de la universidad tiene que ser la investigación quiero que una universidad que donde estemos y donde vayamos la veamos pero la veamos más allá del logo sino que la veamos porque sus producciones académicas realmente son de un alcance muy importante lo que vemos hoy pues a mí me deja muy contento y me alegra mucho que hayan venido al consejo y gracias al concejal porque nos trae esto y nos saca obviamente de las rutinas de siempre de venir a escuchar cómo van las diferentes secretarías en cada una de sus desarrollos es bueno también sentarnos a pensar con ustedes como ustedes también lo han dicho esa relación entre la política y la ciencia aunque la veo compleja en ciertos términos pero es interesante cuando podemos hacer de ella una relación que sirva para el desarrollo de la sociedad en especial de nuestra ciudad por demás felicitaciones y que sigan pensando y de cosas tan locas como lo que nos presentaba aquí el profe pues podamos volver a conversar frente a ello muchas gracias estimada presidenta le doy el uso de la palabra a David Alfonso Londoño Arroyave ahorita que todos los concejales hablan ya responden listo gracias presidenta muchas gracias por el uso de la palabra un saludo para usted para todos mis colegas concejales el equipo del consejo la comunidad envigadeña por supuesto para nuestros invitados invitada del día de hoy que vienen a abrirnos los ojos respecto a que en en Vigado si hay investigación y si hay personas que se han superado muy alto en los niveles académicos y que trabajan para brindarle herramientas investigativas a la comunidad saludar también a nuestro secretario de educación al honorable papá del concejal Lucas quien también ocupara este puesto en anteriores gobiernos y bueno básicamente yo pues quería comentar algunas cosas de las diferentes tesis doctorales que acabamos de ver y hacer algunas preguntas bueno lo primero es sobre la tesis doctoral de la biología y el amor yo creo que realmente tiene unos resultados importantes y lo digo desde este punto de vista desde el punto de vista práctico de lo que me pasa en este momento en este momento pues estoy esperando un bebé con la ayuda de Dios estará con todos nosotros acá en diciembre y porque traigo a colación esta situación porque hablando con algunas personas es el tema que se vuelve el tema de los amigos de la familia se habla el tema de la crianza y se habla el tema de la crianza donde sale la discusión si a los hijos hay que criarlos con correa o sin correa y pues yo realmente no creo en la violencia no creo que haya que que a pegarle a un niño para que aprenda otros por acá dijeron que la correa de vez en cuando sirve yo pienso que sirve la autoridad pero es una discusión que está recogida en esa tesis y yo pienso que perpetuar los sistemas de violencia genera más violencia entonces le veo una aplicación muy práctica a esta tesis y me parece muy interesante porque precisamente ha habido periodos históricos de la humanidad y comunidades donde no ha habido violencia y es es importante continuar adelante con la crianza respetuosa yo creo que a veces los adultos no somos capaces de comprender el tema de o sea ponernos al nivel del niño y de su edad y de su conciencia pero veo que hemos avanzado mucho en eso como sociedad así que es una tesis y un trabajo que que es muy importante que lo vayamos promoviendo que lo vayamos trabajando para que cada vez más personas conozcan que que simplemente la violencia no no es buena ni para las relaciones familiares ni sobre todo una persona se se o sea repite lo que ve yo veía en estos días una imagen en internet muy muy compleja y era y lo ponía a uno mucho a pensar no recuerdo exactamente cómo era pero era como como un trabajador o sea un jefe maltratando un trabajador luego ese es un el trabajador maltratando a su esposa luego la esposa maltratando al niño luego el niño maltrataba a la mascota entonces es la muestra de cómo cuando recibimos maltrato de alguna manera u otra creemos que es normal y se lo transmitimos a otra persona muy interesante el tema de los relatos bíblicos y la violencia que de todas maneras cuando uno lee esos primeros libros de la biblia ve una gran tradición de violencia entre las comunidades y los pueblos que debe ser eliminada obviamente comunidades primitivas pues no tenían el raciocinio de muchas cosas de la ética de la diplomacia de la negociación de la economía y existía mucha más violencia de pronto que ahora aunque usted nos menciona que habían otros pueblos que vivieron mucho en paz entonces quisiera como profundizarse conocer un poco más de una manera muy corta cuáles son esos pueblos que en épocas digamos lo más antropológicas o históricas vivieron en paz bueno culturas armónicas colaborativas por años cultura del respeto y la colaboración si yo creo que nadie niega que tenemos que trabajar culturalmente por el respeto y ahí viene la segunda tesis que es el tema de las normas y de la ley realmente cuando uno visita otros países unos más con más tradición cultural que otras sobre el respeto a la norma se siente en un ambiente más seguro más tranquilo y ve que eso es algo social no es porque esté el policía al lado sino que la gente como que interioriza la norma su importancia y su aporte a la sociedad entonces la cumple simplemente por eso en la mayoría de las personas obviamente siempre va a haber personas que infringen la norma pero por eso es importante trabajar desde la cultura en la otra tesis nos hablaban de que la familia transmite una ley simbólica para el ordenamiento psíquico del sujeto y esto tiene mucha relación con esa primera tesis y es muy importante yo ahí cuando escuchaba esas palabras me acordaba de un libro no sé si lo han leído se llama Los Cuatro Acuerdos y tiene ah bueno veo que lo han leído tiene un poco de sabiduría ancestral de comunidades de México Toltecas donde dice que a los niños se les transmite un juez los papás les transmiten un juez para que el niño se juzgue él solo y esto a veces es negativo porque el niño hace muchas cosas que debería hacer en libertad pero después piensa que es un niño malo o que está haciendo las cosas mal y él mismo cuando lo él mismo le instalan un digamos un software de que se empiece a juzgar por sí solo cuando no debería juzgarse sino que debería vivir entonces es importante revisar cuáles son esas normas que transmite la familia para que sean las normas simplemente básicas de libertad y de y de explorar el mundo y de ser feliz bueno del tema de los tatuajes que es otra otra investigación me parece muy interesante porque hoy en día no sé si ahí está considerado y es una de las inquietudes está considerado el fenómeno de las redes sociales uno que interactúa con niños niñas con adolescentes con familias ve que hoy quieren desesperadamente hacerse X o Y estilo de tatuajes o tatuarse todo el brazo o no sé y tiene que ver con toda esa cantidad de influencia que se ve atrás de las redes sociales y de personajes influenciadores famosos deportistas cantantes personas aparentemente exitosas que sobre su cuerpo ya tienen los tatuajes no estoy diciendo que los tatuajes sean buenos malos son como ustedes lo dijeron un instrumento de representación de emociones gustos luchas y relaciones pero si es importante porque yo sí creo que a las personas mientras más jóvenes hay que prestarles más atención y orientarlas más yo por ejemplo tengo tatuajes pero yo ya pensaría que si volvería al tiempo atrás no me haría tatuajes cierto entonces es como algo que en momentos de pronto de en momentos se puede decidir hacerse un tatuaje sin tener una conciencia plena de todo lo que implica entonces simplemente es un tema para tratarlo para orientar y así como en muchos asuntos nos preocupamos por ir a la adolescencia de los jóvenes a las instituciones educativas a orientarlos en temas de proyecto de vida de planificación familiar de muchas cosas más laborales de emprendimiento de protección contra enfermedades de transmisión sexual también podría ser un tema interesante para tratarlo en las instituciones educativas entonces veo muy valioso la investigación y quisiera saber como cuál es la recomendación porque sabemos que una investigación tiene conclusiones y recomendaciones yo quisiera saber las recomendaciones finalmente dos investigaciones que se salen un poco del contexto mío que es derecho leyes administración como lo es la de los materiales cuánticos y también la de biología sobre la transmisión de esta enfermedad pero realmente valiosas desde el punto de vista del conocimiento para un territorio sobre todo el tema de recuperar materiales para transformarlos yo creo que como dicen por ahí los científicos estamos ya en déficit con el medio ambiente con los recursos naturales hace como 5 o 10 años que pasamos esa brecha de cuando la tierra podía recuperarse en un año de todo el daño que le hacíamos ya no se recupera estamos cada vez consumiendo recursos que no se van a renovar entonces darle aplicación a este tipo de investigaciones ya donde haya una economía circular una recuperación de materiales es imperativo para para los países los territorios y los gobiernos y si no lo inician los gobiernos nacionales pues hay que iniciarlo desde lo local entonces me parece muy importante la intervención también la de biología y no apasionante el tema de la física también de la física cuántica es muy muy interesante pues no admiración por ustedes y sus trabajos yo acabo de terminar este fin de semana las clases de mi maestría esperando pues el trabajo de grado que sea que aporte para el desarrollo local en mi municipio tiene que ver con algo que surgió en Bangladesh y en la India que es la economía social las empresas sociales que buscan que exista un mundo de tres ceros cero hambre cero desempleo y cero pobreza entonces espero que también sea algún día compartir la CAE y que sea de servicio y beneficio para mi comunidad finalizo con una idea que tiene que ver con la intervención del concejal Leo y es esa interacción entre universidad y estado yo pienso que la universidad pues voy a algo muy práctico no voy a decir cosas muy filosóficas yo pienso que la universidad puede tener un observatorio de políticas públicas es decir que revise esos proyectos de acuerdo especialmente las políticas públicas que se generan acá revise esos decretos reglamentarios y esos decretos normativos de la alcaldía y que mire su utilidad pero que esa utilidad se revise también a la luz de las investigaciones científicas que va realizando la universidad y de esa manera vamos a mezclar las dos cosas muy bien primero mirar la utilidad y los avances de los documentos normativos que sacamos en la administración y su impacto en nuestro territorio y también de esa manera los proyectos de investigación que son los que nos muestran hacia donde debemos ir pues van a también a ser evaluados de alguna manera o van a ser una guía para la normatividad que sacamos acá yo pienso que eso hay que hacerlo rápidamente Medellín tiene observatorios de políticas públicas y yo pienso que es una forma en que la universidad puede aportarle todavía mucho más a la administración pública haciendo ese trabajo en conjunto con nosotros muchas gracias señora presidenta le damos el uso de la palabra a Pablo Restrepo presidenta gracias a usted por darme el uso de la palabra un saludo muy especial a la mesa directiva a los concejales a los profes de la universidad con mucho orgullo que estén aquí al doctor Ricardo Gavir un saludo especial hombre a Juan Gabriel Vélez un saludo también y a todas las personas que nos siguen a través de YouTube no, yo no me voy a demorar tanto lo mío va a ser concreto y claro frente al tema quiero agradecerle a Carlos Palacio a César Jaramillo al profe John Freddy también a la profe Zahir y al profe luego voy a tratarlo de decir bien Humrey Párraga para mí pues lo que quiero decir es que a nosotros en la calle a veces nos abordan y nos dicen doctor y nosotros no somos doctores ustedes sí son los verdaderos doctores que ya tienen un doctorado encima que han dedicado su vida al estudio y a la investigación y quiero felicitar al centro de pensamiento de Envigado que lo lo direccionan ustedes agradecerles por esta sesión queríamos traer algo diferente al consejo que vieran como nuestro nuestro potencial nuestro potencial de investigación que tiene la institución universitaria en Vigado pienso que debería tener más apoyo por parte de la rectoría por parte del municipio de desarrollar todos estos proyectos de investigación que los docentes puedan tener acceso a seguirse educando a tener más acceso a más doctorados a más maestrías y fuera de eso a que les den el tiempo para poder generar este tipo de investigaciones que son muy 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 buenas David lo decía hay dos o tres que me llamaron mucho la atención que fue la de tatuajes muy bacana doctor César me parece que es un tema que hoy nuestra sociedad se volvió una moda pero por ejemplo en Japón en Japón los tatuajes es una cultura entonces hay que decirlo claramente lo mismo también lo de lo del dengue también me pareció muy interesante porque nosotros pensamos que solo el dengue se ve por ahí en las universidades que tienen facultades de derecho y otro tipo de facultades de medicina y otro tipo de ciencias naturales pero ustedes aquí de la Universidad de Envigado están haciendo un gran proceso con estas investigaciones estas tesis doctorales entonces agradecerles de verdad por venir de verdad que estos espacios son muy especiales porque no solo pueden venir ustedes a contar lo que vienen desarrollando a los 17 concejales sino que esto es un espacio donde se multiplica la información a todos los niveles de la sociedad y a todos los niveles de la comunidad envigadeña agradecerle también a la institución universitaria de Envigado me siento orgulloso de ser regresado de la universidad y de verdad que para mí es un honor tenerlos acá no siendo más presidenta muchísimas gracias y feliz día le damos el uso de la palabra a Bernardo Moracalle gracias señora presidenta muy buenos días para usted para los colegas concejales para los doctores que nos acompañan y para todas las personas que nos están acompañando hoy en esta importante sesión no es para felicitarlos y y manifestarles la admiración que se siente por ese grado de educación al que han llegado pero yo sí quisiera proponerles algo señores que esas investigaciones sean más productivas que si esas investigaciones se hacen para guardarlas allá en los anaqueles de la universidad allá reposarán muy muy bonitas para cuando alguien las consulte en en la biblioteca ustedes tienen un campo de acción muy grande y es la educación de nuestro municipio aquí tenemos y en esta administración se ha adelantado mucho se le ha dado mucha prioridad al desarrollo educativo desde los niños aquí en Envigado hace muchos años y lo pueden pues aquí considerarles que llevamos tiempo nosotros aquí primero buscábamos cuando empezaron a salir los computadores que los niños de nuestro municipio fueran los primeros que tuvieran acceso a la educación con computadores después estuvimos luchando porque los niños de Envigado tuvieran acceso al inglés en la educación oficial y siempre ha sido esa lucha impulsada desde el consejo inclusive es bueno recordar que la universidad de Envigado nació en este consejo aunque a las directivas de allá se les olvida eso pero ella nació aquí en este consejo y aquí estoy yo que doy fe porque fui uno de los que ayudé a la creación de la universidad de Envigado que allá a veces hasta nos tratan como seres que estorbamos yo no sé por qué han pasado unos rectores que no ni que hubieran estado en Harvard o en yo no sé qué universidades y vienen aquí nos echan unos discursos y creen que con otros van a inventar el agua no no aquí no comemos cuento aquí siempre han han existido concejales estudiados concejales intelectuales que políticos nosotros somos políticos es que nosotros aquí como dice Luis nosotros aquí no somos unas monjas nosotros estamos aquí porque el pueblo nos eligió buscando el voto y proponiendo proponiendo recuerdo que hasta aquí dimos el debate para que allá se les mejoraran los sueldos a los profesores hombres que todo ha salido de acá de este recinto que a veces a la gente se le olvida y nos desconoce y nos miran pues como seres de tercera categoría de tercera categoría ni se lo crea ni se lo crea de aquí han salido todas esas ideas que hay unos que echan más carreta que otros eso es cierto pero uno no necesita pues para decir que aquello es blanco darle una vuelta y hablar tres horas y decir veas que eso es blanco al pampán y al vino vino y eso nos caracteriza y los felicito y les digo ahí tienen unos laboratorios grandes para llevar toda esa ciencia todo ese conocimiento a los niños allá desde que empiezan con la educación inicial muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra le damos el uso de la palabra a lucas gaviria muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra un saludo muy especial para ustedes todos mis compañeros concejales para los doctores que nos acompañan secretario de educación el personal de las barras a mi amado padre que hoy nos acompaña en el recinto de la democracia bueno primero agradecerle a pablo andrés restrepo garcés por esta invitación porque realmente como lo decía leo de pronto salimos de la dinámica que a veces manejamos nosotros que se vuelve tan monótona tan repetitiva a veces aburrida y pesada porque no tenemos temas a veces interesantes ni siquiera que tocar con todo respeto que se merecen las diferentes personas algunos concejales aquí somos muy sedientos de aprendizaje de temas nuevos innovadores y la investigación en las universidades es lo que marca realmente la tendencia de desarrollo de las grandes ciudades hay muchos recursos para investigación todas las investigaciones que hacen las instituciones de educación superior son las que van marcando definitivamente el rumbo de los proyectos entonces me parece muy importante como lo decías fortalecer la relación política intelectual porque son el insumo que necesitamos para poder desarrollar proyectos exitosos para el bienestar de la comunidad como dicen por ahí ya todo está inventado no está inventado se está investigando pero lo que está inventado no lo conocemos entonces cuando tenemos un insumo tan importante tan responsable como el que están haciendo ustedes para nosotros formular políticas que le puedan beneficiar al ciudadano y nosotros como en Vigado ser pioneros en muchas cosas como somos el municipio que más doctores tiene pues demostrarlo de una manera efectiva no simplemente por los títulos que se obtienen sino por proyectos que salgan por iniciativas de esos doctores y darles realmente ese yo sé que no lo hacen por el reconocimiento pero sí ese nombre de poder demostrar que cuando hacemos las tareas juiciosas de educación con responsabilidad con investigación no solamente estamos dando resultados en corto tiempo sino que también estamos motivando a unas generaciones para que hagan lo mismo y creo que es más importante ese ejemplo porque muchos dicen hoy ¿para qué voy a estudiar si me están pagando tan poquito ya siendo profesional ya siendo profesional no vale nada es mejor quedarme así tengo que hacer especialización tengo que hacer maestría tengo que hacer posgrado tengo que hablar dos idiomas para que me paguen algo y realmente se está desvirtuando todo el tema académico es más algunos estudios han arrojado que son las técnicas y las tecnologías que preparan para el empleo las que hoy más están utilizando porque precisamente ven como una pérdida de tiempo tanto tiempo metido en la academia sin poder producir entonces es importante también como darle una mirada a eso y como poder estructurar la formación académica la investigación con los proyectos que realmente puedan ser efectivos entonces ahí se puede volver todo más cuantificable al ser cuantificable pues se vuelve muchísimo más importante para cualquier entidad quiero felicitarlos por el trabajo que hacen agradecerles por haber venido acá que Dios los bendiga muchas gracias señora presidenta ahora el uso de la palabra para Efraín ya para ah bueno y después para Gonzalo ya para darle el uso de la palabra a ustedes gracias señora presidenta por concederme el uso de la palabra saludo muy especial para usted para la vicepresidenta primera para los demás honorables concejales para los doctores que vinieron de nuestra querida institución universitaria en Vigado para nuestro secretario de educación el doctor Juan Gabriel para mi ex colega y amigo el doctor Gaviria quien tiene un compromiso conmigo de llevarme a montar a Metro Plus espero que alcance y alcancemos los dos a ir juntos hace como 15 años se comprometió a llevarme y no ha podido no ha sido posible esperemos que esa obra culmine y que yo tenga la alegría de poder montarme en ese Metro Plus no la verdad es que me ha animado mucho la intervención de todos mis colegas pero más que todo la intervención de los doctores porque uno ve cómo va avanzando y cómo va evolucionando el mundo a medida que también la educación avanza y aquí he sido un gran defensor de la institución universitaria independiente doctor Bernardo de cómo nos trate yo nunca si bien es cierto en varias oportunidades aquí he sido el que más he rechazado la forma de cómo nos tratan y cómo nos miran los directivos de la universidad también es cierto que aquí como dice un colega me doy la pela por los recursos de la universidad y he dicho que los recursos que le damos son pocos para lo que necesita la educación que nos quedamos cortos en lo que le damos a la universidad y siempre digo que la institución universitaria en Vigado es uno de los ejemplos no solamente en Vigado sino de Antioquia y a pesar de no ser universidad ser una institución todavía universitaria hemos sacado grandes hombres y mujeres que hoy hacen parte de la vida no solamente en Vigado sino de la vida nacional es una muestra clara de que esa institución tiene calidad educativa que tiene buenos profesionales y muestra de ellos todo lo que ustedes nos han expuesto hoy pero como decía el doctor Bernardo esos proyectos no se pueden quedar solamente en las tesis esos proyectos tienen que proyectarse hacia el desarrollo y al bienestar no solamente universitario sino de la sociedad tienen que salir tienen que llegar a ser un éxito tienen que llegar a ser proyectos serios tienen que desarrollarse para que no se queden en los anacales como decía Bernardo y allá en los archivos que son muy bonitos pero que en la práctica realmente no lo producen el impacto educativo que tienen que producir y porque también he rechazado algunas políticas de la universidad y que no he podido entender es que tenemos una universidad pública de orden municipal y cuando hablamos de una institución pública se sobreentiende que tiene que subsistir con los recursos que nosotros mismos ayudamos a conseguir y reclamo porque la universidad de Envigado no tiene más personas de nuestro municipio estudiando en la institución universitaria cuando tenemos una cantidad de personas la mayoría de ellos jóvenes que quisieran ingresar a la universidad y que no han podido ingresar por falta de recursos y hoy tenemos más del yo diría más del 50% de estudiantes que no son de Envigado y muchos de nuestros jóvenes se han quedado por fuera doctor Juan Gabriel y usted como secretario de educación tiene que ayudar a que más gente más jóvenes más personas puedan ingresar a nuestra institución universitaria y ahora que tenemos la matrícula cero es donde nosotros tenemos que trazar unas políticas diferentes para que podamos tener o mejor para que puedan tener más oportunidades las gentes de Envigado para ingresar a estudiar a esa universidad que ahí tenemos muchas personas que viven a dos o tres cuadras frente a la universidad que no han podido ingresar a la universidad por falta de recursos y que ahora que tenemos la gratuidad entonces no sea que sigamos trayendo la gente de afuera y no busquemos unos mecanismos que nos permita que primero se beneficie la gente nuestra y no la gente de fuera de Envigado y aquí estamos dispuestos a seguir trabajando por la universidad y ayudando y ojalá pues que todos esos malosentendidos y a veces algunas personas que piensan que el título nos hace o hace más que más personas eso no hace más personas lo que nos lleva es hacer más gente ayudar y a servir más pero no a mirar a las gentes por encima del hombro como quien dice yo soy más yo no soy profesional aquí llevo 24 años dándome la pelea en este consejo y ayudando a que la educación en Envigado yo también soy cofundador de la universidad doctor Bernardo junto con usted y otro puñado de colegas que ya hoy no están y lo hemos hecho con todo el cariño y con todo el amor no solamente por la universidad sino por la educación de Envigado es que aunque fuene como una frase de cajón esa es la realidad un pueblo educado un pueblo preparado es un pueblo desarrollado eso no hay discusión si la gente no se prepara no tiene oportunidades hoy llega la gente a decirle a uno ayúdeme a trabajar y uno le dice y qué sabe hacer de todo y de todo es que si no tiene un título o si no tiene nada yo decía estos días que tenemos que llegar a avanzar tanto por ejemplo cuando hablaban ahora de medicina en el sentido de que ya los médicos o sea como son los abogados hoy hoy llega un abogado y lo primero que le pregunten ¿y usted es especializado en qué? o cualquier profesional ¿usted es especializado en qué? doctor Gonzalo allá tenemos que llegar y usted es especializado en qué médico o sea así es para que esta de verdad el país llegue a progresar y la verdad que los felicito por ese ese gran trabajo que vienen haciendo al interior de la institución universitaria bueno algún otro concejal desea intervenir Juan Uribe doctor Gonzalo un saludo muy especial a la mesa directiva agradecerle a la señora presidente la oportunidad que me da de expresarme hoy en esta sesión muy interesante saludar a mis compañeros concejales que hoy subsistimos todavía en esta sesión a Ricardo Arturo es concejal gran amigo al secretario de educación Juan Carlos Vélez Manco y en general a todas y cada una de las personas y muy especialmente a los doctores que hoy hicieron una sesión muy extraordinaria muy bonita muy agradable con mucho sentimiento diría yo para los que hemos pasado por una universidad en el caso mío Universidad de Antioquia la que me dio la oportunidad de ser médico y defenderme en el transcurrir de la vida como médico y sentir a mis pacientes como muy propios muy míos y a los cuales poderles ayudar de una u otra manera han tocado unos temas interesantes muy bonitos todos me llamó la atención para destacar lo que hablaban de que la institución universitaria también hace estudios con respecto a la epidemiología médica y a la aparición de enfermedades me llamó mucho la atención el estudio que se hizo sobre el dengue en el área metropolitana y consideran sitios endémicos muy propios de dicha patología con el mosquito Aedes aegypti y me llamó la atención porque yo terminé medicina con un gran amigo y un gran compañero Iván Darío Vélez un científico de la medicina tropical y estaba experimentando y bien experimentando y ya lo he puesto siendo efectivo su trabajo con respecto a cómo controlar el dengue a través de otro de otro mosco otro mosquito y acabando con el ciclo de la Eedes aegypti entonces es muy interesante que la institución universitaria en Vigado nuestra querida institución universitaria también toque estos temas tan importantes que nos sirven para el manejo y el tratamiento de muchas patologías que en determinado momento puede ser muy delicada y muy grave que se pueden volver epidémicas me llamó también mucho la atención el estudio que hicieron de los tatuajes porque hoy vemos que esto polula esto viene creciendo y la gente es hoy uno ve los jóvenes que yo creo que no hay un joven que no tenga un tatuaje y todavía más podríamos ir a ver de dónde es que vienen los tatuajes si los tatuajes vienen del viejo mundo o vienen de los indios somos heredados de los propios indios que llegaron los españoles y los encontraron entonces y más impactante aún cuando uno ve que hay personas que se tatúan su pecho su hombro sus brazos pero cuando uno ve personas que se tatúan la cara uno dice cómo hace uno para que desfigurarse la cara o tocar los propios ojos hay que profundizar más y llegar a por qué eso se produce de todas maneras los felicito a ustedes a los doctores que hoy nos expusieron a ese centro del pensamiento de la institución unicitaria de Envigado a esa pedagogía de amar con cariño de amar pensando en las gentes y pensando en un futuro y reconocer que ha habido una cultura de la violencia que puede existir hoy esa cultura de la violencia y que qué bueno que pudiéramos tener una cultura de la no violencia como ustedes lo trajeron acá agradecerle entonces a Pablo que los invitó a ustedes y a ustedes que hicieron presencia y tienen de este consejo un gran apoyo para que la institución de Envigado siga siendo y siga creciendo a través del tiempo muchas gracias a ustedes ahora sí les damos el uso de la palabra ya como quieran comenzar pero yo le voy a dar primero el uso de la palabra a ay Dios mío no va a poder sí te voy a dar el uso de la palabra doctor gracias la reflexión es muy corta y también seré franco con respecto a mi apreciación la universidad y más la universidad pública es el lugar privilegiado donde se reflexiona y se transforma una sociedad es el lugar de la posibilidad de la emancipación a través de la educación para avanzar en el proceso de civilización en ese sentido la pregunta que hacía no recuerdo el concejal disculpame su nombre concejal concejal leo alexander hacia dónde va la universidad esa es una pregunta que yo en lo personal me la he planteado y yo quiero dejar una inquietud hoy ante el consejo presidente con el señor presidente nosotros mis compañeros y amigos a quien valoro y admiro cierto por sus trabajos con sus doctorados realmente no sabíamos qué había hecho ya que había estudiado el compañero que es del lado del escritorio para mí es algo muy sorprendente solo hasta hace muy poco este mismo mes que nos reunimos cierto la invitación que nos hizo Carlos Palacio empezamos a conocer qué era que venimos haciendo cada uno punto ese es el hecho la reflexión que yo me hago a partir de ese acontecimiento tan significativo que ni siquiera nosotros mismos sabemos que hemos estudiado a mí me lleva a la reflexión sobre realmente hacia dónde va la universidad y en ese sentido no sé hacia dónde vaya pero sí me parece que la universidad tiene un problema que yo por lo menos desde mi punto de vista lo voy a expresar con franqueza y mirándole a los ojos la universidad en sus directivos ni en el consejo superior no tiene académicos para mí es el gran problema de la universidad si la universidad tuviera entre sus directivos y su consejo superior realmente académico yo pienso que el destino de la universidad sería otro tenemos muchos administrativos pero creo que tenemos pocos académicos en los directivos y en el consejo superior de la universidad es mi comentario gracias muchísimas gracias por sus comentarios ahora sí ya ustedes empiecen con el uso de la palabra bueno respecto a las comentarios del concejal leo yo comparto completamente sus dos tesis la una de que la universidad es un foco de desarrollo es un foco de conocimiento y de pensamiento que tiene que estar cuestionando generando y resolviendo los problemas sociales así es en primer mundo y eso y eso lo genera en primer mundo y la otra que comparto es que ese matrimonio es complejo es verdad es un matrimonio complejo como cualquier matrimonio de principio es complejo porque son mundos que se unen a transformarse y a compartir y a construir pero hay que hacerlo yo diría que las complejidades de ese matrimonio debemos vivirlas e irlas superando ustedes como políticos yo veo que hacen la crítica negativa o negativa no digamos de mejorar y también ven lo positivo porque yo he visto que la mente política desarrolla muy agudamente la lectura contextual y eso es una ventaja para las sociedades pero aquí es donde se hacen las leyes yo estoy de acuerdo con el concejal de que si hubo algún maltrato de alguna vez que no lo sabía tampoco muchas veces que no lo sabía también ve la parte positiva y también hay que empezar a superar eso y la base de que estamos desconectados yo diría que el desarrollo aquí es un principio un principio de conversar de establecer ese puente de cómo vamos a caminar juntos la universidad viene de evolución en mi concepto viene muy bien porque la estructura de una universidad es compleja es multidimensional hay gente de muchas creencias religiosas políticas en fin y es un ritmo distinto y para los ritmos de estos contextos creo que va muy bien igual que Colombia creo que va muy bien yo honestamente creo que Colombia va a ser una potencia científica y económica así parece Francia se demoró 600 años para ese desarrollo nosotros no vamos a demorar tanto nuestra violencia trae una enseñanza inherente y eso se refleja en los fenómenos sociales y creo que ese desarrollo se va a hacer desde el Valle de Aburrán y creo que en el Vigado va a ser el epicentro de ese desarrollo y mi invitación es abierta conmigo con nosotros se toma atento cuando quiera y debemos hacerlo lo que sea lo que sea muchas gracias bueno quiero darle un agradecimiento pues muy sincero a la mesa directiva del consejo y a todos los concejales por la escucha tan sincera y tan seria que nos han prodigado es fundamental para que una sociedad converse que haya disposición a escuchar a los otros quiero aclarar que el centro pedagógico de Vigado es una iniciativa del doctor Juan Gabriel Vélez Manco es una alianza entre la Secretaría de Educación y la institución universitaria de Vigado que busca precisamente como crear esas sinergias entre las distintas esferas pues educativas del municipio también aclarar que la convocatoria de hoy era a todos los doctores del municipio la compañera que nos comparte la investigación en biología hizo su doctorado en la Universidad de Antioquia entonces que eso nos quede como claro son todos los doctores a los que estamos convocando en el centro de pensamiento pedagógico en Vigado para capitalizar esa fortaleza académica intelectual que tenemos lo otro reconocer el concejal Efraín el concejal Bernardo etcétera forman parte de la historia de la institución universitaria en Vigado no olvidamos todos los apoyos que nos han brindado de hecho concejal Efraín ustedes nos aprobaron el estatuto docente que nos tiene como una de las mejores universidades en el Valle de Aburrá nosotros tenemos unas condiciones laborales yo me atrevería a decir mejores que Bolivariana que la Universidad de Medellín nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos por ello que la Antioquia incluso nosotros quisiéramos que el consejo municipal tuviese un lugar y una presencia más constante al interior de la institución universitaria como le dice el profesor Jorge Humpley y creo que este evento y este espacio creado por la Secretaría de Educación por la institución lo podemos capitalizar en adelante para que tengamos como ese maridaje vivo que tan interesante que el consejo y la clase académica se encontraran cada dos o tres meses tuvieran un diálogo lo otro concejal David efectivamente la universidad tiene un horizonte muy claro desde el modelo pedagógico el modelo pedagógico lo aprobamos cuando el doctor Juan Gabriel era jefe de investigaciones creo que es el único modelo pedagógico universitario que está orientado a una transformación cultural profunda mentalidad en toda Colombia y creo que esa bandera debe ser acogida o de hecho es acogida por todo el municipio en Vigado pero yo siento que falta como una conciencia acerca de eso tenemos la ley antichancleta tenemos el modelo pedagógico discúlpenme la palabra el modelo pedagógico dialógico tenemos la pedagogía del amor tenemos la apuesta por la pedagogía del orcio en la Secretaría de Educación tenemos es decir en Vigado es un polo de transformación cultural para Colombia en Vigado tiene con que posicionarse ante el gobierno nacional con esta propuesta ¿cuál es la dirección de la Universidad de Vigado? aportarle a la transformación cultural profunda de mentalidad y de emocionalidad en Colombia bueno datos acerca de la existencia de estas culturas matrísticas que considero que son muy inspiradoras que tan interesante que en Vigado acoja este ideal que en Colombia cada vez vayamos viviendo con más conciencia una cultura que nos distancia de la producción de violencia de daños en nuestras nuevas generaciones esta cultura existió en la vieja Europa entre el 7000 y el 3000 antes de Cristo en la vieja Europa se encontraron distintos vestigios que indican que esas culturas vivieron al margen de la guerra no había inequidades entre géneros las tumbas de los hombres de las mujeres eran iguales no había tumbas superiores a otras es decir había un sentimiento de equidad muy generalizado entonces la Universidad de Vigado se caracteriza por eso de hecho cada que viene el Ministerio de Educación a hacernos visitas para la acreditación nos dicen oiga con ese modelo pedagógico ustedes deberían estar haciendo una labor en toda la nación y es lo que estamos haciendo con la Secretaría de Educación tratando de ir induciendo esa transformación desde Vigado consideramos que Vigado es municipio líder en justicia social y en democracia participativa la administración del actual alcalde es una administración absolutamente popular que está hablando con todos los agentes y con todos los integrantes de nuestra cultura de nuestra sociedad bueno mis queridos concejales yo creo que con esto vamos cerrando le voy a dar la palabra al doctor César Jaramillo de parte mía un saludo lleno de mucha gratitud y con la expectativa que más adelante sigamos con estas conversaciones muchas gracias de nuevo un absoluto agradecimiento de parte de los honorables concejales y aplaudo esta iniciativa y invito a que no sea la primera y la última sino que podamos conocer incluso los desarrollos que se están haciendo en la universidad a nivel doctoral que esto apenas es un un abre bocas o sea en este momento tenemos una cosecha muy fuerte de doctores en todas las facultades en las cuatro facultades incluso hoy no nos pudo acompañar Víctor Moreno por ejemplo en la facultad de Derecho un profesor destacado egresado nuestro que ya está doctorado y que yo sé que desde la academia produce en este momento cosas muy importantes para el campo del derecho y que podría acoger la propuesta de usted señor concejal David que es muy importante los observatorios incluso no solamente en ese tema sino en muchos temas podemos hacer observatorios de la universidad pienso que la universidad es un acierto por parte del honorable consejo sabemos que es un maridaje y utilizo la palabra con una intencionalidad clara es un maridaje necesario la relación ciencia estado comunidad cuando hay exiciones en esa relación ciencia estado comunidad el conocimiento se pierde y no se aprovecha entonces ahí tenemos el reto de aprovechar ese cúmulo de conocimientos que estamos produciendo en la universidad que ha logrado la acreditación de alta calidad pero que tiene todavía retos muy importantes por ejemplo precisamente en la parte de investigación los indicadores son de los más bajitos los indicadores en internacionalización y visibilidad incluso es el de mayor deuda y eso tiene que ver con apuestas presupuestales o sea si nosotros queremos tener una universidad que acoja todos esos retos necesitamos un apoyo mayor con la parte presupuestal por ejemplo cupos para que estudien más en vigadeños entonces bueno hay que comprar tenis ustedes saben que ese predio ya está afectado y hay que buscar esos miles de millones que van ese predio para ampliar el campus de la universidad porque en este momento estamos llenos la universidad si usted va incluso las cafeterías no alcanzan las sillas para para sentarse en los salones incluso hay veces en los grupos de primer semestre son a tope entonces necesitamos crecer ese proyecto que es un proyecto común y que yo sé que contamos con unos líderes muy importantes aquí que pueden apoyar todo ese proceso de gestión que tenemos que desarrollar en torno a posibles recomendaciones de mi tesis doctoral pues hay unas que yo quisiera destacar que son importantes y es por ejemplo la visibilidad del arte del tatuaje y verlo como una unidad de negocio incluso ustedes vieron en una diapositiva que en el 2018 se desarrolló un invitatud pero no se volvió a hacer y yo pienso que esa feria se debe volver a hacer bianual muy muy importante incluso gestada por la hoy secretaria me parece que son gestiones muy importantes porque acogen esas unidades de negocio que incluso un tatuaje chiquito ahorita está del orden de los 50.000 post para arriba lo que llaman los mini tatus entonces es una unidad de negocio muy importante fuera de eso hay que evitar que los tatuajes se hagan en sitios no adecuados o sea sabemos que la práctica clandestina del tatuaje es más grande que lo oficial o sea porque el público para conseguir 50.000 post para un tatuaje tiene que pensar y tiene que hacer ahorros ingentes en muchos casos entonces hay que pensar en ese tema el envigado es muy juicioso en el proceso de la vigilancia por parte de la secretaría de salud pero es un asunto que no se puede soslayar de manera fácil porque lo clandestino funciona de varias formas y muy creativas y utiliza la malicia indígena latinoamericana entonces podríamos generar ese tipo de asuntos también yo pienso que hay que hacer un proceso de educación para que las modificaciones corporales no solamente el tatuaje sino cualquier otro tipo de modificación realmente se hagan seguras que se hagan pensadas y que se hagan acompañadas es preferible que el adolescente sea acompañado por sus padres a que el adolescente o el joven se lo haga de manera escondida y eso le genere una problemática de salud permanente por ejemplo dermatológica que es muy común en los casos del tatuaje entonces hay líneas de interacción que podríamos desarrollar entre esa necesaria alianza universidad estado comunidad que pienso que la podemos seguir fortaleciendo muchas gracias bueno muchísimas gracias a ustedes estuvieron los concejales muy activos pero no sé aquí qué pasó en todo caso con los cinco concejales que estamos en este momento queremos darles las gracias demasiado interesante y demasiado importante ese aporte que ustedes nos trajeron hoy estoy totalmente de acuerdo con ciencia estado y comunidad es muy importante esa articulación hay algo importante y que llegamos a una conclusión es que si hay que visibilizarlos más visibilizar todas esas tesis todo el doctorado que ustedes hacen pero creo que tienen un aliado estratégico que es Juan Gabriel creo que pueden hacer cosas muy interesantes y bueno de nuevo tienen un consejo abierto un consejo amigo un consejo que apoya y escucha todo todo esto tan excelente que nos brindaron el día de hoy muchas gracias doctora Paula continuemos por favor con el orden del día segundo lectura de comunicaciones muchas gracias señora presidente no se encuentra ninguna comunicación radicada en la secretaría general continuemos con el orden del día tercero observaciones y proposiciones algún concejal tiene alguna observación o alguna proposición para hacerlo pues que el concejal el día de hoy doctora Paula continuemos con el orden del día señora presidente se encuentra agotado el orden del día en toda su integridad agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para mañana a las nueve de la mañana feliz día para Bernardo Pablo David Leo Sara Gonzalo y mi persona muchas gracias feliz día para todos y todas